Ahora vamos a conversar con Nahum, ¿cómo estás? Nahum hijo, ¿cómo ha sido ese trabajo junto a todo este equipo de jóvenes, tú como joven siendo ejemplo de también llevar esos mensajes para que todos los jóvenes puedan cumplir sus sueños y hacerlo de buena manera, de manera sana? Bueno si fíjate, nosotros tenemos ya tres años consecutivos haciendo lo que es la final del Caracas Improviso y este año decidimos que fuese aquí mismo porque aquí inició esta historia, el primer Caracas Improviso que nosotros hacemos se hace en esta plaza y bueno en aquel momento vinieron, se inscribieron 150 chamos para freestylear y hubo una escena muy bonita cultural de este tema del rap aquí y hoy tres años después vemos los resultados, llenamos la plaza de los museos, todos los muchachos se vinieron, una organización que ha venido siendo y se ha venido empoderando a pasar de los años, el año pasado lo hicimos en las Naciones Unidas, hoy decidimos hacerlo aquí para revivir ese espíritu y esa conexión que viene teniendo el Caracas Improvisa que busca como objetivo fundamental darle las mayores oportunidades a todos esos muchachos que vienen de las distintas parroquias de Caracas, que vienen de los barrios, pero además es importante decir que este año esta competencia del Caracas Improvisa con todos los demás, con muchachos de otros estados del país, aquí tenemos chamos de portuguesa, tenemos chamos de barina, tenemos chamos del oriente del país que se vinieron para acá para Caracas Improvisa y inscribirse, pero bueno nosotros no somos de Caracas, pero queremos estar en el Caracas Improvisa y bueno, y ahí comenzamos con lo que significa todo esto, que tiene como valor fundamental, lo dije antes, es bueno, promocionar y ayudar al talento que viene creciendo y que por supuesto poder además, mediante esto, construir lo que es la cultura del rap en Venezuela como educación y como manera de salida para que la juventud siga recreándose, educándose y creciendo como persona. Muchísimas gracias Nahú para acompañarnos en este contacto a través del programa Pulso de Julio Río Bó, ya lo saben, la cultura a través del rap en nuestra ciudad capital mismo presente desde la plaza de los museos de Bellas Artes, nosotros con esta alegría, con esta emoción despedimos Julio, vamos nuevamente contigo al estudio, adelante.